En este caso es venir a corroborar la identidad de la persona, ver que esté documentado, que no haya hecho ningún trámite de migraciones en algún lugar del país y ver si tiene algún antecedente judicial que esté pedido por Interpol. Entonces se le hace un acta, se carga en el sistema y de acuerdo a lo que surja del sistema es si sale la disposición de expulsión del país o bueno, esperar a ver el juez que determina con esta persona. Tiene una cédula, una cédula de un documento, Nacional de Identidad de Brasil, es lo único que tenemos. ¿Han podido entrevistarse? Ahora vamos a entrevistarlo, vamos a ver qué nos dice. Lo que determina el juez y en base a eso son las actuaciones que siguen migraciones, o sea, van paralelas, o sea, lo que hacen migraciones, si no tienen ningún trámite, se le inicia un expediente de migraciones y en caso que no tenga ningún trámite iniciado, bueno, se manda jurídico a Buenos Aires y ellos determinan. Claro. En el eventual caso de un procesamiento, ¿qué sucede? ¿Esta persona necesariamente tiene que quedarse en el país o puede ser extraditada? Eso depende del juez. Si el juez determina que la persona tiene que estar acá juzgada y terminar con el juicio, migraciones acata eso. Una vez cumplida la mitad, si se lo condena, ahí recién puede darse la extradición del país. Gracias.